Que aún en mi mente y yo conservo el recuerdo de tu tierna mirada Lo que es verdad existe en el corazón Siente tierra Que a veces la vida me hace presionar Que a veces el orgullo nos hace volar tanto Y no deja que sintamos lo que es verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido volar la huella Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que amas ahora a nadie igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Siente tierra Que a veces la vida me hace presionar Que a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos lo que es verdad existe en el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido volar la huella Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi amor Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que me diga tu amor Que me diga tu amor Que me diga tu amor Y que más puedo yo Y que más puedo yo decir Que me diga tu amor Queiseras Me digan tu amor ¡Gracias!